MÚSICA Siempre me he preguntado, ¿cómo sería así? ¡Hubiera un holocausto zombie! Eh chicos, ¿quieres hacerme un favor? ¿Qué necesitas a mí? Eh, necesito que se encarguen de un asunto en vez de mí ¿Qué pasó? ¿O qué? Eh, necesito que tomen a alguien sin su permiso y me lo traigan porque me deben un favor ¿Pero cuánto pagas? Dos mil pesos para un porrazo, una mierda, es lo que hay, tío ¡Ale, ale, cuídense que nos va a dar! Es más, si se portan bien, es porque me estoy dando esto yo ¿De verdad? No bonito ¿Qué necesitas a mí? Así que, esperemos en contacto Frase ¿Qué es esto? Mono Q, Mono Q, ahí viene este cráneo Cinco cinco al esté, fue ¡Fresh, una escopeta! C Oreo ¡Quieto, ven! Vale, creo que ya es tiempo de llamar a esta opción que me querían entrevistar. Eh, mundo cute, ¿verdad de tu celular? Vale, ¿cómo se llamaba este tío que me querían entrevistar, este enano casi un poco retrasado? Choconday. Guay, choconday, hombre, choconday. ¡Ay, no mimo! Va, puto embólico que me ha tocado por guardaespaldas. ¿Y cómo se llamaba su compañero? Roberto Bienbueno. Roberto, Roberto. Vale, va a ser contestada. Ahora mira tú que sería una maravilla. ¡Hola! ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, disculpe, por favor, concho kenday. El de los farandulay. Sí, con el habla. Eh, sí, hola, mira, habla con el doctor Tanea. Y pues tú me querías entrevistar hace un tiempo y te mostré hace bastante interesado en el proyecto. Y pues mira tú que lo he terminado. Así que pues, pásate y nada. Sí, claro, pero esta semana no puedo. Porque sí, porque es que voy a chocar con mi jeba. Entonces creo que la próxima semana soy libre. Venga, la otra semana. Vale, vale, perfecto. Pues rayo, no sé si nos suelto, pero no será nada. Y seguro cuando venga ya está todo solucionado. Pero, ¿el espécimen está encerrado o algo? Ah, está encerrado, listo, pues. Eso, allá nos vemos, pues. Hasta luego. Ole, ¿qué pasó? Que el doctor Tanea nos quiere que en la isla de para ver el espécimen. ¿Y de qué se trata? Yo no sé, es un espécimen raro. Ah, listo, vamos. ¿Quiere que lo damos nada más? Pero antes a la otra semana, ¿cierto? Sí, a la otra semana. Vale, pues. Vamos, sí. Venga. Venga. Venga, lo retrasado que te da. Venga, empezamos a operar este tío. Mira cómo lo dejo. A ver, dame un poco. ¡Oye, señor! Sí, está normal. ¿Eh, patrón? Coño. ¿Cómo estamos pasando el último? Hola. Sí, es que, doctor, es que nos vamos a comentar en la isla. Sí, sí. Tío, mira, esto no es fácil de dar, pero ya te vamos a ver. Ah, listo. Se llama Monocled, listo. Yo no le voy a ver un hombre. No debería saber. ¡Ah! Uy, doctor, a ver, ¿por qué grito? Doctor. ¿Qué pasa? Que no sé, grite, ¿cun? No me van a mandar un escope que llama Monocled. ¡Ah! 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 No podemos hacer nada, señor, no podemos hacer nada, tiene que volver en ese momento, por suerte el hermano tenía balas, así que tú, ve por los reporteros y tú te vas a atacar por su vida, bueno señor. Ey, 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 ¿quiénes son? Somos los reporteros, o sea, nos venimos de partidos. Él es Chocrenda y yo soy Rodolfo, ¿qué gusta? Yo creo que es. Yo creo que vamos con el asesino. ¿Cuál asesino es el que está hablando? No, pues que el asesino está... Está encerrado. Ey, ¿quiénes son esos? No, somos los reporteros que venimos de partidos, doctor Nea. Sí, pues. Ah, está bien. Bueno, está ahí ya. Venga, pero esperen, 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 que tengo unas ganas de ir al baño. Vea, ahí les encomiendo. Hágale, bueno. Hágale, miñe pues. ¿Esos manqué con mi frío? ¿Para qué pues? Con chicharrón. ¿Y me salió a la nena? No encuentro. Bueno, ya. No, mira la vina. Ey, espé, ven aquí. No traen nada de armas. No, papi, no, pues. No somos reporteros. Uy, doctor. Aquí no se dio sangre. Doctor, qué pena. Doctor, los reporteros. Oye, baby. A ver, me parece una puta broma que haya chicharrón por ahí. Tranquilo, doctor, que yo os cubro. Hágale, doctor. Comanderos, ¿cómo están? Hola, mucho gusto. ¿Cómo están? Doctor, nada más. Y pues, lamento no estar vestido para locación. Y en ese preciso momento, no te puedo adelantar mucho porque uno ha tenido un pequeño problema. ¿Qué pasó, pues? En el experimento. Se ha escapado. ¿Qué? Eh, es potencialmente peligroso. Y pues, ya. Así. A lo mejor que vayamos a otro sitio. ¿Qué tal la su casa? No, no, no. Con tal de que no parece que se hizo para él. No, 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 no. No, 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 no. Doctor, yo y mi compañero estamos un poco asustados porque necesitamos saber de qué se trata más a fondo en serio. ¿Qué nos podría explicar un poquito? Pues, el virus electrosandungueo es un patógeno en el cual se desarrolla una sensibilidad estúpida por la música que es el electrochoque y el sandungueo. Así que el nombre sencillo de este es el electrochoque y el sandungueo, así que para que es gracioso, ese es, pues, en resumen, es el virus electroshoque. Así que... Pero, ¿de dónde salió? ¿Es el nombre, doctor? En medio del experimento surgió, porque en cuanto sonó la música, el tío se paró, me atacó y se puso totalmente agresivo. Así que eso es lo que es el virus electrosandungueo. Ah, bien, muchas gracias por esta explicación. Tú ve por el cuerpo de Monoquil, llévate hasta el padre de Tronos. Vamos, hey, vamos, 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 vamos. Hasta luego, doctor, fue un placer, venimos más tarde. ¿Dónde nos veremos, doctor? Aquí mismo, aquí mismo nos veremos. No, aquí mismo no creo que sea muy conveniente. Bueno, vamos, vamos, veremos. ¿Qué tal en esas casetas que venimos a la entrada? Perfecto. ¿Sí? Listo. Hasta luego, doctor. Vamos. Ese no es tan bonito, ¿qué es? Sí, vea, vea, vea. Ojo, pues. ¿Y la mía? Señor, no tengo para usted. ¿Cómo que no, hermano? Entonces, ¿cómo me defiendo? No sé. ¡Uy! ¡Córce! ¡Ay, mi madre! ¡No! ¡Choc and die! ¡Choc and die! ¡Vámonos! ¡No, no lo podemos dejar entrar! ¡Que nos vayamos! ¡Choc and die! Profesor, 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 profesor. Monito Kutz se paró, no lo sé. De un momento a otro estaba ahí, llegó Choc and die. Le apuntó para la pistola así. Entonces, Monito Kutz se levantó como si hubiera revivido. ¿Qué pasó ahí? Madreta, ya sabía que el patógeno era transmitible. ¿Cómo no lo pensé? Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, profesor? Tenemos que esperar. ¿Sabes tú el peligro que es esto? Además, hay solo una solución. ¿Cuál? Combatirlos con el poder del chocle. Bueno, no, creo que lo mejor va a ser destruir la isla, pero vamos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vaya, señor! ¡Vámonos! 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 ah 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 aaaahaaah aaaah, salvate tu Roberto madre mio Hola me soy Roberto BettyLouis, soy el ultimo soberaniente en la zona de epitre Sani Dios tengo mucho miedo y quiero darle para conmuevo ¿Quién es tu? Tango Roberto soy Shokendai Es el que va a consumir el mundo como el de la de recién Y bueno, tranquilo tranquilo Nos vamos ¡Aaarga! ¡Llega un poco tiempo de morir! ¡Aaarga! ¡El coque payaso! No cuyo monoquio llegó la... El virus eléctros en nungueo surgió porque había estado desesperado por un nobel. Va a ser al retardado negrordonea, mejor ven por el cuerpo de este monocute y llévate a este tío que está durmiendo. Despiértalo. Pero espere un momento. Bueno doctor, estoy muy asustado, yo y mi compañero Chokendai. Por favor nos poré a este karmazón. Le están haciendo el make-up a Samuel. Saludos a la cámara Nea. Saludos a la cámara Nea. Gente bella, gente querida. ¿Cómo están gente linda, gente bella? Buenos días, tardes, noches. Mira tú como están volviendo a este tío, además de lo de crepito que ya es. Le están haciendo el make-up. Se mete tanto en el personaje que creo que va a saludar así a la mamá y no le va a gustar. Álgale bien esa parte de allí. Está bien. Para eso puede ser bien. No, 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 Samuel, Samuel, a lo bien. Él no sabe si está bravo o confundido. No, Samuel, ni si a ti, esa teta. ¡Teta! ¡No!